hacer estas fallas tiene un precio de 340.000 euros aproximadamente hola hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy el vídeo está súper divertido porque vinimos a las supuestas fallas pero no son las fallas hoy sino que son las pre fallas de valencia pero tiene muchos beneficios y me dice mucho la pena venir este hotel y además sale muchísimo más barato así que recomendable durante el vídeo ya les vamos a decir cuánto nos costó el hotel porque se van a quedar locos así que bueno no perdamos más tiempo y empecemos son las pre fallas y miren ya la cantidad de gente que hay la maqueta empieza a las 2 de la tarde, faltan 5 minutos es impresionante como todos los balcones de todos los edificios alrededor están llenos para presenciar la maqueta ah 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 lo que acaban de escuchar se llama la mascleta que es un disparo pirotécnico con una composición ruidosa y rítmica y es típico en la comunidad valenciana estas niñas que vemos acá se llaman falleras y representan a las fallas que serán quemadas próximamente miren les voy a mostrar donde explotan la pirotecnia y es aquí y es de la hija de las tentaciones la de blanco me están pidiendo fotos y fotos nos pudimos acercar un poquito más y aquí justamente podemos ver ya los residuos que quedaron por la explosión pirotécnica que hubo hace unos minutitos y bueno hoy como son las pre fallas pues hay fallitas así en una que otra calle ya preparadas para la semana que viene y hasta que por fin conseguí una falla volteada y puede curiosear lo que tenía por dentro fíjense que tiene madera yeso y anime y otra cosa súper típica en valencia es la horchata que está hecha de chufa azúcar y agua y otra cosa súper típica también son los buñuelos y los vinimos a probar en esta tienda que ahora les iré contando qué tal están pero les voy a enseñar cómo hacen los buñuelos porque es súper impresionante fíjense ustedes vienen a pedir acá a esta tienda ahorita les digo el nombre y aquí te lo hacen al momento y lo fríen al momento es espectacular agarra la masa le hace un huequito súper rápido con el dedo y lo colocan el aceite y luego le da la vuelta y lo pasan a este lado que está acá o sea que es rapidez a que destreza es impresionante horchatería el collado así se llama y lleva un montón de años que son estos que hacen los buñuelos vamos a probar el partón que es típico valenciano a ver que tal lleva azúcar por arriba y es como una masita de hojaldre vamos a ver y la horchata que tal? muy buena también a mi me da alergia la horchata pero he probado por ella ya va probamos los buñuelos de aquí y son de otro planeta son deliciosos así que más que pardán más que nada prueben los buñuelos porque obviamente son recién hechos y están a chuparte los dedos yo pedí pardán y mis amigos pidieron buñuelos y probé los buñuelos y mejor pedí buñuelos que pedir los otros bueno y conseguimos una tienda de pirotecnia que se llama la petardería miren tienen un montón se llama así petardería.es y por supuesto nosotros entramos a comprar algunas cositas y por aquí les voy a dejar los precios para que se hagan una idea de cuánto cuesta cada cosa y ahora más tarde iremos a estrenar nuestra pirotecnia lo bueno es que podemos ver en vivo y directo como van montando las fallas miren de aquí la vemos mejor falta que le monten la cabeza y fíjense que los columpios de los lados este y este hasta con el viento se van moviendo miren de cerca como se visten las niñas falleras con sus vestidos hermosos y con trencitas en el cabello hablamos con un fallero encargado de hacer esta obra maestra y nos dijo que le salió en un aproximado de 340 mil euros miren nos fuimos unos 10 minutos y ya montaron la cabeza pero miren súper rápido y queda espectacular y la verdad que es enorme miren miren va subiendo una cabeza vamos a ver cómo la colocan es tan fácil pero tardan tanto miren ya se quedó la muñequita unas 3 horas después ya pusieron el panda y todo lo demás de verdad que esta está hermosísima estamos en marzo y con estas luces me siento otra vez en navidad una de las cosas buenas de venir antes de las fallas es que hay poquísima gente pueden ver todas las fallas súper cerca ya tienen luces y exactamente estamos a 11 de marzo que es justo cuando falta una semana para que todo esto sea encendido de verdad que son impresionantes y eso que están sin terminar yo no me quiero imaginar esto terminado miren por ejemplo aquí hay cigüeñas que me imagino que van conectados a la barriga de la mujer porque esta es la parte de atrás de la barriga de la mujer que les acabo de mostrar que de verdad los detalles todo es hermosísimo de hecho estamos quedando con ganas y ya queremos venir a las fallas el fin de semana que viene pero claro no tenemos reserva hotel no tenemos absolutamente nada pero bueno por ahora nos estamos disfrutando de las fallitas así que vamos viendo a ver a ver que vamos a lanzar vamos a empezar con un champion champion vamos a empezar con un champion vale estoy pendiente cuando vayan a tirar la pirotecnia porque como no se si se escuchó en el video anterior pero la señora nos estaba diciendo que en esta zona por ejemplo multan entonces son muy pilas y ahora vamos a ir a un parque cerquitita que en los parques normalmente si se puede tirar pirotecnia así que vamos a ver que tal esta se llama champion vamos a tirar un champion se me ve bien rico se me ve bien padre estás en vivo viste es un champion 5 ahora mismo de lo mejor que hay ok tirémoslo a ver para que agarre llamas ahora vamos a tirar esta bolita que no sabemos que hace hay que tirarla ayyay ayy que bonito ay super lindo ahora vamos a tirar otro lo que pasa es que ahora si nos posicimos en un sitio lejos de gente porque este va hacia arriba eso eso ahí va suelta lo UI y eso ahora primera vez en la vida que va a tirar esto mismo con miedo pero bueno no no está pensé los oídos bueno yo me quedo lanzando las cebollitas que aquí se llaman bombetas con esto así lleva es esto y uno hace así las tiras y eso es todo no te hace daño no te quemas nada bueno ahora vamos a aprender 22 22 y ahora sí volvemos con las decoraciones que por cierto estas luces están ubicadas en el barrio de rusafa y aquí es donde vimos mucho más movimiento que en cualquier otra zona miren van a aprender esto que son un montón de palitos por ahí que alejarse por toda esta zona van a estar viendo a gente lanzando pirotecnia la verdad que casi me quedo sorda de tanto ruido pero estuvo súper divertido y además hay gente súper alocada por las calles y súper divertidas este año que es 2023 estas fallas serán quemadas el día 19 de marzo exactamente que cae domingo es decir el domingo de la semana que viene y bueno aquí se puede ver lo que sostiene a esta super falla que tienen arena abajo en bolsas y son un montón de toneladas de arena para mantener esta hermosura enorme y por supuesto llegó la noche y llegaron las fiestas en las carpas de verdad que fiesta por todas las calles así que disfruten al máximo miren esta se ve que va a quedar súper bonita es de londres tiene aquí con la reina de inglaterra tiene como la corona que la representa luego tiene peter pan la campanita las cabinas telefónicas se dice que las fallas fueron iniciadas por el gremio de los carpinteros ya que hacían una hoguera purificadora con virutas de madera y trastos viejos sobrantes haciendo limpieza y dándole la bienvenida a la primavera y bueno también estos días es súper típico que los valencianos hagan concursos de paellas y justamente nos vamos a cruzar con unas que vamos a ver ya miren qué fino cada quien con su paellera y haciendo y haciendo la paellita a su manera ponen arenita palos y hacen literal es como una fogata porque tienen los palitos los van quemando no le ponen carbón ni nada solo son puros palitos y lo van quemando y bueno y la brisa obviamente no colabora mucho porque hay un montón miren esta es enorme y hablamos con una de las personas encargadas de hacer una de las fallas y nos dijo que tardan alrededor de un año en hacer esto y que ya luego cuando lo queman les da un poco de nostalgia pero también se sienten orgullosos de haber logrado esta hazaña miren cómo van subiendo este hasta miedo porque está súper cerca es que literal hasta esto lo podemos tocar es duro, es de yeso llegó la hora de decirle los precios de los apartamentos en las pre-fallas y en las fallas nosotros ahora que es una semana antes de las fallas estamos pagando doscientos setenta y nueve euros por un apartamento para cuatro personas y en pleno centro y averiguamos para la semana que viene que son las fallas y están de mil a mil cuatrocientos euros un apartamento por sólo dos noches o sea que la diferencia es tremenda bárbara y viniendo una semana antes se ahorran un montón eso sí lo que se pierden es la cremada miren esta tienda que es toda de patitos solo patos y miren ya está la están terminando de armar aquí ya pusieron la reina y sabe la bandera está súper linda y esa que todavía no está lista está todavía le faltaba un montón pero espectacular quiero saber qué es lo que más les ha gustado de estas fallas y bueno espero que les haya gustado este vídeo nos vemos la próxima semana con una nueva receta una nueva reseña o un nuevo viaje chau chau